En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos pesa. En el diputado, por esta noche es el abogado Alfredo Ocea. Alfredo Ocea es director político de la Confederación Nacional Democrática Conde, el partido Conde, el partido de Benjamín Raoceo, el Conde del Guachero, quien es candidato presidencial. También es el jefe del comando de campaña del Conde del Guachero, acá en Cariurbano. Bienvenido, Alfredo, una vez más a Punto Feo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Henry. Le doy gracias a Dios primeramente por estar en este, tu programa, el programa que no solamente se ve en Paragonal, sino en el mundo a través de Instagram y otros canales más que tienen dispuestos. Gracias a Dios por tu invitación. Alfredo, ¿cómo va la candidatura del Conde del Guachero? Una vez veía yo por YouTube una entrevista que le decía Vladimir, creo que era antes de las primarias, creo que todavía era parte de la primaria del Conde del Guachero, que por cierto, el Conde del Guachero secundaba a María Corina en las encuestas y le decía a Vladimir que un candidato tiene que oler o eder, o sea, si no tiras, por ejemplo, si eres un candidato, debes tirarle piedras al gobierno, debes estar con este o con aquel. ¿Cuál es la posición de Benjamín Raoceo, el Conde del Guachero? ¿Cuál es la posición del partido Conde? ¿A favor del gobierno, en contra del gobierno? ¿Están con la oposición? ¿Están en contra del gobierno y de la oposición a la vez? ¿Cuál es la posición de ustedes? Mira, Henry, nosotros somos un partido independiente. Primeramente, Benjamín es un candidato independiente con un partido ahora conformado legalmente. Tiene un partido, es un partido, tiene su tarjeta. Sí, constituido, Conde, Partido Conde de la Confederación, tú lo acabas de decir. Somos un partido autónomo. No dependemos ni del gobierno, ni de la plataforma unitaria, dependemos de liderazgos regionales, liderazgos municipales, liderazgos en construcción en este país. Entonces, el partido Conde tiene que verse con un partido alternativo. Y cuando te digo alternativo, porque nosotros, la única ideología que tenemos es cambiar la grave crisis que vive Venezuela. Y eso se hace a través del consenso. Primeramente, hablarle claro a la gente, que ya la gente sabe lo que está haciendo. Porque no es necesario que este gobierno señalar más a Nicolás de los desmanes que se viven en el país, porque todo el mundo los conoce. El mismo gobierno se construye su propaganda. Ahora nosotros tenemos que construir un país de hermanos, un país de enmarcad, un país de acercamiento en terceres. Y nosotros ni conflictamos con la oposición, ni conflictamos, divergimos del gobierno en lo que está haciendo con nuestro pueblo, que ya es sabido. Entonces, nosotros vamos en un partido de construcción. Si te puedo decir, y tengo que ser claro aquí, diáfono, nosotros no tenemos ni siquiera dentro de los estatutos una ideología. Cuando te hablo de ideología, ni somos de izquierda, ni somos de derecha, ni somos de centro, ni... Somos un partido en construcción. Y somos un partido alternativo, con una tarjeta alternativa. De alternativo. ¿Para qué? Para llegar precisamente a las unas electorales con nuestra candidatura, una candidatura independiente con el conde. Ahora bien, de este lado hemos aceptado a todas las personas. Porque nosotros no pensamos, el que tú militas en la izquierda, o tú militas en la derecha, o militas en el chavismo, o militas en el chavismo. Nosotros pensamos, o militas en la oposición. Nosotros pensamos que todos debemos entendernos. Por eso fue, y te lo recargo, o lo digo de esta manera, que Barreto en sus buenos días se acercó al conde. Se acercó al conde y había una, si se quiere, un apoyo, que ya es visto por las redes, que lamentablemente Barreto se retiró del apoyo al candidato Benjamín Raúceo. Y él anda buscando, pues, a quién apoyar. Es lo que yo pude entrever, pues, sin meterme más al fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tenemos, ni contamos con el apoyo de redes, ni con Barreto. Pero aquí, todo el que venga, suma. ¿Por qué? Porque todos queremos salir de la crisis. Lo que pasa es que cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Hay unos que estamos empujando en una dirección y otros que estamos empujando en otra dirección. Y es por ese conflicto grave. Y yo digo que es un conflicto grave que hay en oposición. Por decirte, desde el lado de la plataforma, esos son chavistas con nosotros. Benjamín es chavista. Benjamín es alacrán. Alfredo Seas fue chavista una vez hace 18 años, recuerda. Alfredo Seas ahora volvió al chavismo porque está apoyando a Benjamín. Y porque le están dando plata al gobierno, a Benjamín. O sea, dicen un poco de situaciones que jamás ni se acerca. Y yo conversaba con alguien y me decía, y él me decía, mira, es que Benjamín no puede ser porque Benjamín es chavista. Pero Benjamín es empresario, ¿verdad? Sí, Benjamín, claro, es empresario. Bueno, ¿por qué? Porque ha subsistido las empresas de Benjamín porque es el apoyo al gobierno que le dan. Y entonces yo decía, pero si el candidato fuese Lorenzo Mendoza. Ah, no, inmediatamente, mire, Lorenzo Mendoza sí. O sea, que Lorenzo Mendoza con las empresas no ha apoyado al gobierno. Uno ha sentido el apoyo al gobierno como empresario. Allí sí. Será porque uno es blanquito y uno es negrito. Fíjate tú la distancia que hay, cómo nos separan. ¿Ves? Entre más nosotros avanzamos, cuando en las primarias el conde o Benjamín Raúcea o su mola nariz, por decirte algo, se que ya le entraron a palo. Chavistas y bromas, de toda broma le decían, le ponían hasta gorra. Igual con Luis Estefanelli también le pudieron. Un opositor de toda la vida, Luis Estefanelli, le ponían la gorra del chavismo. A mí igual. ¿Ves? Porque no se trata, este no es un proyecto que se trata de que nosotros tengamos confrontación, sino precisamente de unidad del pueblo, como lo hizo el pueblo chileno en el 78, como lo hizo Mandela en Sudáfrica. Mandela terminó, o el vicepresidente de Mandela, terminó siendo su opresor, el que lo persiguió. ¿Qué nos da esto? Nos da esto que tenemos que conversar de cuestiones políticas sobre la conducción que debe venir en el país, sobre la reconstrucción, como el ave fénix, para reconstruir nuestro país. Porque con tantas diatribas que nos dividen, no estamos verdaderamente viendo lo que está sufriendo el pueblo venezolano, que yo también lo estoy sufriendo. Yo sufro tan igual, porque yo vivo en un sector popular, yo vivo en un barrio, en Punta Cardón, igual que muchos dirigentes que vivimos, y sufrimos, como tú, Henry, que eres periodista, o como cualquiera. Pero hay unos que viven en una burbuja, porque ostentan el poder en este momento. Es una diferencia, pero es una cuestión mínima de los que viven allí. Pero el 89% rechaza este gobierno y quiere salir. Lo que pasa es que no hay la alternativa, porque la alternativa que le estamos poniendo es una alternativa de confrontación. Es allí donde nosotros entramos como un partido diferente, con un pensamiento diferente, con Benjamín diferente, de reconstruir nuestro país en la educación, en lo petrolero, las cuestiones de los servicios. Cuestiones macro. Benjamín le va a presentar al país un proyecto de país, pero con cuestiones macro. No aguas abajo en minimizar las cuestiones, sino lo más interesante, lo que te decía, servicios, educación, salud, eso lo va a hacer Benjamín en los próximos días. Pero con un acercamiento, el hecho, aquí tenemos que tratarnos no como enemigos políticos, nos tratamos como enemigos, pero aún más, hemos llegado al término de como personas ser despectivos, de ser groseros con las otras personas. Si yo no pienso igual que tú, Henry, yo soy alacrán, yo soy no sé qué, yo soy esto y aquello. Y se da mucho en la oposición muy parecido al chavismo, por cierto. Eso se da mucho en la oposición, porque eso es muy parecido al chavismo. Mira, si nosotros mismos, ahí, la oposición, hay una diversidad de opositores. Unos pensamos de una manera y otros pensamos de otra manera. Mira, Henry, y te lo puedo decir en práctica, yo viví, no vayan a votar, yo llamé a la extensión, lo hice, vamos a marchar, vamos a marchar. Me persiguieron en la marcha en mi casa, donde siempre me han perseguido, pero yo estaba allí, hoy veo al país desde la platabanda, desde arriba y veo un país diferente, un país que ha sido tocado por la desidia, por el odio y no podemos construir nuestro país sobre la desidia, sobre el odio, tenemos que construirla sobre la hermandad, lo que éramos antes. Nosotros nos atamos de tener la mejor democracia de Latinoamérica. Así es. Y esa democracia de Latinoamérica es recuperable en este momento, pero con un solo autobús que todos empujemos a una dirección. Sí. No que tú me veas mal, Henry, porque yo estoy apoyando a Benjamín Raúceo o yo te veo mal a ti porque tú o el otro apoye a María Corina, que es un tema diferente. Ahora, Benjamín Raúceo, el conde del Huachero, es un hombre que conoce muy bien el efecto para qué sirven los medios de comunicación social. Por supuesto. Porque yo veo al conde, lo veo muy silente. Sí. Lo veo muy silente. Entonces, él nació, yo recuerdo que ¿dónde nació él? Su proyecto, su trabajo especial de grado en la universidad, el personaje del conde del Huachero se dio a conocer a través de Sábado Sensacional con Gilberto Correa. Él empezó en los medios a los 16 años. Pero entonces, yo lo veo muy silente. Sí. Entonces debiera, recuerda que ya las elecciones son el 28 de julio. Hoy tuvimos precisamente una reunión de comando y nosotros somos sumamente cuidadosos. Recuerda que hasta el 20 son las impugnaciones. Y Benjamín es un competidor no de larga trayectoria, no es un político de oficio. Benjamín es un actor, un comediante, todos sabemos quién es Benjamín. Y no nos vamos a votar en una campaña para la fernaria porque de paso no estamos para esto. Nuestro país está para hacer una campaña diferente y es la campaña de las redes. Por supuesto que nos vamos a activar como debe ser pero estamos esperando estratégicamente que pasen algunas cosas. Y te lo digo porque tenemos que cuidar nuestro candidato porque también lo pueden impugnar. Con Benjamín también puede vulgarmente como se dice que no vaya para el baile. Y hemos tenido y Benjamín tiene ese cuidado. Bien, hacemos el corte pero antes vamos con este momento publicitario necesitas adaptarte o cambiar tus lentes los míos son de óptica centrovisión y por qué de óptica centrovisión porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla bifocales multifocales cristales con protección blue antirreflejos y fotocromáticos con blue antirreflejos Si ordenas el trabajo completo es decir montura más cristales te hacemos el examen visual gratis Óptica centrovisión te ofrece monturas desde 20 dólares así como lo escuchas monturas desde 20 dólares personas todos los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares contáctanos al 0414 693 348 5 óptica centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo en frente de Ateneo Rubén Ismael Padilla Óptica centrovisión todo para tus ojos visualizada en gases y soldaduras ahora coloca a su disposición su ferretería industrial con todo en herramientas equipos de seguridad para labores de gran envergadura allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura líneas medicinales con oxígeno equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más visítanos en la calle Apamate Avenida Morú y sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245 268 oxilago.fijo líderes en gases y ferretería industrial fin del espacio publicitario y no se puede ver el día de la calle y no se puede ver el día de la calle y no se puede ver el día de la calle ¡Suscríbete! 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 Porque a veces hay falta de accesibilidad o falta económica para hacerlo. Pero nosotros aquí en Paraguaná tenemos unas estructuras en toda Paraguaná que las cubrimos. ¿Los tres municipios? Sí, los tres municipios tenemos. Tenemos estructuras en San Luis, tenemos en Dabajuro, tenemos en Dabajuro. ¿En el estado Falcón? ¿En Miranda tiene? En Miranda ya, ya van a comenzar ya las estructuras de Miranda. Ya se va a activar inclusive todo el estado. Todo el estado, porque hay una gran alianza nacional, mucha gente que está viendo la diatriba que hay, la pugnacidad que hay, que este, que aquel, que este es a la playa, que si es el otro, que si es la otra. Mucha gente se nos ha acercado y a partir de esto, ya gracias a Dios puedo decirlo con propiedad, ya la estructura del estado Falcón prácticamente va a estar copada. Es cuestión de un mes, es cuestión de un mes para que se pueda ver la fortaleza de las estructuras municipales y las estructuras parroquiales inclusive. Pero, y te lo decía, a nivel nacional igual. Es muy costoso, es tedioso y es como muy rápido construir un partido, un partido político como tal. Nosotros, por eso decía, somos un partido de una alternabilidad democrática, somos un partido que no se ha consolidado y somos hoy, somos una tarjeta para optar a la primera magistratura con nuestro candidato, Benjamín Raúceo. Entonces, hemos ido preparando, por supuesto que esto va a ir caminando de a poco, después que pasen las elecciones y Dios tengamos a Benjamín en Miraflores, por supuesto el partido se estructurará aún mejor. Pero aún en caso negado lo contrario, igual seguiremos creciendo el partido. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión que Venezuela de una manera u otra va a cambiar. Y te lo digo porque hay muchos partidos que hoy en día no aparecen en ninguna tarjeta. Y esos partidos están desapareciendo. Y hay muchos partidos, de los cuales yo pertenecí uno aquí en el municipio, que ya casi ni de estructura le queda, porque no tienen tarjeta. Y la mayoría de los partidos, el gobierno de una manera u otra, o personalidades allí, les han quitado las tarjetas de los partidos y hoy están en la jefatura otras personas. Entonces, que COPEI, OTCA, yo no sé dónde está hoy, yo no lo veo ya hoy. No estoy hablando mal de nadie, ¿no? Si yo veo un COPEI que está allí que tiene una tarjeta. A Acción Democrática le está pasando lo mismo. Primero justicia. El único que tiene es un nuevo tiempo, que tiene una estructura y tiene una viabilidad allí con las tarjetas. Pero esto, a medida que vengan, y te voy a decir una cosa también, las elecciones regionales, mucha gente de los que están allí, de los partidos hoy en día, no están pensando en los cambios que puedan venir en Venezuela, sino que están pensando en el nacional. Sino que están pensando en las próximas elecciones. Si hay un partido nacional de nada vale. Por supuesto. Y tengan la pena de seguridad, y lo puedo decir aquí con certeza de que voy a hacer así, si Nicolás Maduro, caso negado también lo digo, llegase a ganar, inmediatamente van a lanzar las elecciones municipales y las elecciones regionales. ¿Y dónde van a quedar estos partidos que hoy no se unen? O los liderazgos esos que hoy no se unen para darle un cambio a Venezuela? Va a quedar por fuera. La prueba está, Alfredo, la elección pasada, Víctor Clark ganó la elección porque la oposición fue dividida, pero el Cháilmo no sacó más votos que la oposición aquí en Falcón. Por supuesto, pero... Ya no la oposición, pero Víctor Clark, ya no, porque la oposición fue dividida. Pero es lo que yo venía diciendo, es un vicino, Henry. Si nosotros mismos en la oposición no nos ponemos de acuerdo, este país no va a cambiar, hermano. La culpa, todo el desastre de lo que está pasando, lo tiene el gobierno, es bien cierto, es bien sabido, pero todo lo que ha venido pasando de las malas estrategias de la oposición es culpa de Nicolás. ¿Por qué nosotros tenemos hoy el CNE que tenemos? ¿Recuerda? Año 2016. Hubo una... Iban a elegir las nuevas autoridades porque Tibisay Lucenas y otros estaban saliendo prácticamente jubilados de allí y no llegaron dos diputados. Se perdió el quórum y era la última oportunidad y quien designó para ese entonces fue vía TSJ, designó al CNE, pero la Asamblea Nacional nuestra, la que elegimos en el 2015, tuvo esa oportunidad y no lo hicieron. Y eso, partido fue un nuevo tiempo, eso no es mentira, eso es historia, eso fue verdad. Entonces, si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo, sino que nos ponemos de acuerdo con el lado, o con el vecino y entre opositorios no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo vamos a sacar al país a flote? Tenemos que entonces nosotros internalizar y dejarnos de llamarnos escuálidos, dejarnos de llamarnos entre nosotros mismos, alacranes, sempie, cucarachas, de toda broma nos llamamos, despectivamente nos llamamos y no nos unimos. Y el llamado que hace el 89% de los venezolanos es que quieren que hoy tengamos un candidato unitario para darle por allí. Por eso nace Benjamín como alternativa, como candidato independiente. Ok, bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes, los míos son de óptica Centrovisión. ¿Y por qué de óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde 20 dólares. Así como lo escuchas, monturas desde 20 dólares. Pero en todos los días, sábados, realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, en frente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos Orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, ODEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, a través de Falconella, conversando con Alfredo Osea, director político del Partido Conde, Confederación Nacional Democrática, el Partido del Conde y del Huacharo, jefe del comando de compañía del Conde y del Huacharo, acá en el municipio de Carriubana. Dijimos en el segmento anterior que Víctor Clark, acá en la última elección a la gobernación, sacó menos votos que la oposición, pero que Víctor Clark se hizo de la gobernación nuevamente porque la oposición fue dividida. Usted habla de un 89% de venezolanos que queremos el cambio, ¿no? Queremos el cambio, casi 89% ahora. ¿Hacia qué lado se inclina la balanza de ese 89%? ¿Hacia dónde se va? Porque hay varios lados. El lado del gobierno sabemos que tiene la minoría, todo el mundo, la aceptación de Nicolás Maduro y del Chavismo está allá en el sótano, en el foso. ¿Hacia qué lado se va ese 89%? Tenemos a María Corina Machado que ostenta un liderazgo que nadie lo tiene hoy en Venezuela. Eso hay que reconocerlo, la mayor líder en Venezuela hoy en día es María Corina Machado. No es que vieron a la candidata que ella designó, la señora Lloris, hay un conflicto ahora porque Rosales, yo le cubro el discurso a Rosales, Rosales dice que él se inclinó porque le iba a quedar la oposición sin candidato y estaba previsto una reunión, no se dio este fin de semana, pero aparentemente se va a dar la reunión, pero le han caído a Pablo Rosales. Por otro lado va también el amigo Maracucho, que fue también de un nuevo tiempo. Tom Márquez. Enrique Márquez. Enrique Márquez, quien tampoco puede ser acusado tampoco de la cara, porque siempre ha sido un opositor. Ahora, ¿hacia qué lado pudiera pasar lo que pasó en la elección a las gobernaciones? Que la oposición perdió por ir dividido. Bueno, en este caso imposible, porque yo he visto, Alfredo, disculpe, yo sé que la oposición ha estado muy dividida, pero en la figura de María Corina Machado, muchos liderarán de la boca para afuera, pero muchos dirigentes de la oposición y partidos políticos se plegaron a la lideresa María Corina Machado. ¿Hacia dónde entonces se va ese 89%? ¿Qué hacer con ese 89% para llevarlo por un solo camino y sacar de una paliza al chavismo? Bueno, hermano, cuando nosotros nos salimos de la primaria, nosotros sabíamos lo que iba a pasar allí. Y aquí hice varios programas, no es este tu programa, creo que es contigo uno, y lo dije. Todo lo que iba a pasar, y lo que va a pasar, está pasando hoy en día. Que a María Corina la iban a inhabilitar. Sí, claro, está inhabilitada. Eso estaba de anteojito. Es una película que ya vimos. Ahora bien, María Corina recorre el país ilegalmente, inconstitucionalmente, inmoralmente. ¿Por qué? La bloquearon. Ah, ok, ok, ok. La bloquearon. No debieron hacerlo, pero lo hicieron. Así es. Y es un hecho que es de facto, pero es un hecho político. Así es. Tenemos que asumir esa realidad como tal. María Corina es una mujer, para mí, yo la respeto mucho. El liderazgo no se lo quita a nadie, lo bailado. Pero, hay un pero. El gobierno, esto lo tiene estudiado. Lo hicieron con Guaidó. Van desgastando, van desgastando, y después, ya, no vales ya, cuando estés en cero. Porque cuando tú creas demasiadas expectativas, cuando tú creas demasiadas expectativas, el mamonazo o el porrazo duele más. ¿Qué está pasando? Tenía que esa oposición allí de la mesa ponerse de acuerdo con un candidato. Yo no sé si era Manuel Rosales, yo no sé. Ellos se deben entender, pero no han entendido. Y alguien me preguntaba, la oposición no ha aprendido. No ha aprendido. No hemos aprendido. Lo hemos tenido, desvariante, la del 2018. No vayamos a votar, Maduro es ilegítimo, no sé qué. Y terminaron negociando la mesa de la unidad esa que decía que Maduro era ilegítimo. Terminaron negociando con Maduro y con el gobierno de Maduro. Y los gringos, igualmente, terminaron negociando con ellos. A pesar de que no lo reconocían desde el primer momento, desde el 2019, cuando Guaidó. Guaidó terminó en cero. A María Corina y a cualquier dirigente le puede pasar lo mismo. Como ella tiene que exponer independiente, y te lo digo por qué. Todo lo que huela a María Corina, todo lo que huela alzarle la mano a un candidato, lo van a bloquear, lo van a trancar de una manera u otra. Y ella, para mí, debería ser el final de lujo en salir de la campaña y dejar que la mesa de la unidad, por supuesto, ella tiene la primera opción de tratar de resolver, pero no inmediatamente subirle la mano a ese candidato. ¿Por qué? Si a nosotros, María Corina, hoy dijera, no, que vamos a apoyar al conde, nosotros estudiaríamos la posibilidad. Ajá, apoyar eso. Si María Corina dice, bueno, vamos a apoyar al conde. Nosotros estudiaríamos el asunto planteado. ¿Por qué? Porque inmediatamente el gobierno va y el gobierno juega, chico. No nosotros mismos, nos lo sabemos todos, me lo decía alguien en estos días. No, es que María Corina tiene una estrategia de última hora. Y sacaron la profesora Yori, muy profesional, mucha trayectoria. Pero ahí está, no dejaron ni siquiera que se inscribiera. Entonces, todo lo que huela a María Corina, lo van a paralizar. Ahora, Alfredo. El liderazgo es una cuestión y lo que vamos a vivir los venezolanos en una elección y después la construcción del país es una cuestión diferente. Yo me he dicho que ustedes también, porque María Corina la tenían habilitada, el conde del huachero iba de segundo a las encuestas para la primaria. Entonces, ¿por qué se fueron? Hoy en día el conde tal vez tendría la primera opción. Es que todavía sigue teniendo la primera opción. El conde acaba de aparecer en las encuestas de data análisis, 19-18%. O sea, quiere decir que la opción más viable por decantación... Pero el conde de por sí solo tiene mayor intención de voto que... Que Maduro. No, Maduro también. Por supuesto que Maduro sí la tiene cualquiera. Que la plataforma y María Corina Machado juntos. No, no. Ajá, pero a eso me refiero. Si el conde del huachero, secundada Maduro y Coina, tal vez hoy las encuestas dispararán al conde del huachero y sería el virtual candidato. Pero, ¿por qué? Porque no se le ha hablado seria y responsablemente al país. Y es el discurso, hermano. Hasta el final, ¿hasta el final de qué? Le he dicho, respeto el liderazgo. Pero este es el momento, no un momento político de liderazgo. Necesitamos un presidente que solucione a la grave situación del país. Y María Corina, ni lo que huela a María Corina, ni lo que nada. Lamentablemente, y estoy hablando, desprendiéndome de toda cuestión personal, no lo va a comprar el gobierno. No, que a nosotros no nos van a imponer el candidato. No se trata de imponer el candidato. Mira, el señor Alwin, en el año 78, él iba tercero, cuarto en las encuestas, chicos. Y Lagos, y Ricardo Lagos era el primero. El favorito, sí. Y, pero, pero, este señor Alwin pescaba mucho más allá en el gobierno social, más callado, más ponderado en las bromas. Y le digo, chicos, saca a nuestro país de esta atolladera donde vivo. Y sacó al país. Y se calaron al ministro de la Defensa, Pinochet, durante 20 años. Después la Corte Penal Internacional lo puso preso. 20 años después, imagínate tú, ¿no? Y mucha gente cree que si a Maduro lo condena la Corte Penal Internacional, mañana ya a Maduro se lo llevan preso y ya se acabó. Eso no es así. Entonces, tenemos que explicarle a la gente, ni van a venir los marines, ni van a venir los paracaidistas norteamericanos, ni van a venir una invasión a liberar a Venezuela. Lo que tenemos que liberar a Venezuela somos nosotros. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Legalmente? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Mediante los votos? ¿Mediante la unidad? Ajá, pero ¿dónde está la solución? Porque como usted dice es cierto, aquí lo que queremos es salir de Maduro y del chavismo como tal, porque los tipos acabaron con el país, pues. Claro. Nos volvieron trisas. Ocho millones de venezolanos cerrantes por el mundo. Sus hijos, sus hijos están fuera del país, gracias al chavismo. A este gobierno, hay que decirlo. Necesitamos salir del gobierno. Pero entonces, ¿cómo salir? Te lo he dicho, 89% en contra de eso. Pero si vamos uno por un lado, otro por otro lado, el resto de candidatos, yo siempre lo he dicho, que apartando al caso de la plataforma unitaria, María Corina, y tal vez el caso de Enrique Márquez, del otro lado, el único que podría sacar unos votos sería el conde del huacho. Los demás no van a llegar ni a un 3%. Nada, nada. 0.0. No van a llegar a actuar. ¿Cuál sería la solución? Para, repito, encaminar ese 89% por un solo tubo. La solución es que nuestros líderes, líderes de todos los grupos diversos que hay de oposición, se pongan de acuerdo. Que haya rayos y que haya truenos y que haya de todo allá en una reunión, pero que salga un candidato que libera a Venezuela. Venezuela necesita una sola persona. De todos los inscritos. De todos los inscritos, uno solo. O sea, estamos hablando, ejemplo, estamos hablando de... De Márquez, ponle. Enrique Márquez, el gobernador Rosales, el señor Edbundo González y el conde del huacho. También, es que, mira, Benjamín te lo voy a decir. Benjamín lo ha dicho y por las redes sociales lo dice mucho siempre. Mira, yo estoy poniendo mi opción y yo me estoy contando, pero si hay alguien que esté mejor que yo en las encuestas, yo lo voy a apoyar. Pero, ¿será que si yo estoy mejor me van a apoyar a mí? Ahí es donde debe darse el discurso, donde debe darse una conversación para salir nosotros adelante. Y es cierto que el candidato debe ser lo que diga en las encuestas. El que indica en las encuestas es que el que mayor número tiene... Hermano, la mayor aceptación debe darse el apoyo a ese candidato. Y lo ha dicho Benjamín, se va a desprender si no fuese él el adecuado. ¿Me entiendes? Ah, no, pero, no, Benjamín, chavista, alacrán, de toda broma. Allí, la misma oposición tirándole, tildando a una persona trabajadora, porque no piensa igual que piensa María Corina, o no piensa igual que piensa cualquiera de PJ, o no piensa igual que de Un Nuevo Tiempo. O sea, tenemos que pensar todos iguales para que todos seamos bonitos y seamos perfectos. No puede ser. Hay diversidades de pensamientos, pero no se respeta la idea de pensamientos, y por eso que nos unimos, porque cada quien quiere un pedazo para sí. Y no nos está interesando el grueso abajo, no nos está interesando la población, los sufrimientos de la población. Y hablamos de unidad, pero una idea ficticia, de los dientes para afuera. No tenemos la capacidad de verdaderamente unirnos. Si nosotros mismos, esta dirigencia política, de todos los sentidos, no nos unimos, ¿cómo vamos a unir nuestro pueblo? Tenemos que empezar nosotros dando el ejemplo. Y el ejemplo nosotros lo hemos dicho con el conde. Debemos construir entonces una alternabilidad diferente de abajo hacia arriba, porque si las cúpulas no se ponen de acuerdo, el pueblo abajo se va a poner de acuerdo. Es que el pueblo está decidido ya. El pueblo está decidido. Está decidido, claro. Y el pueblo, por eso te lo decía, el pueblo está decidido, y por eso es que las expectativas, entre más expectativas crees tú, creas tú las expectativas grandísimas, no que esto hasta el final no sé qué, con los versos y con las bromas, pero al final no eres, las expectativas son grandes. Y si esas expectativas no son cuiertas, ¡plum! Se van a derrumbar, se van a derrumbar los liderazgos. Los liderazgos se van a derrumbar. Y el gobierno inteligentemente, porque eso está estudiado, lo ha venido haciendo. Ha utilizado a algunos dirigentes y después como un condón, fuera. Ya no le sirve ya. Ya no le sirve. ¿Me entiendes? Eso es lo que está pasando. Lo utilizan y tú en tu ego te dejas utilizar. No estás pensando en la población. Lo que hablábamos de síndico, defensor, no lo estamos pensando. No estamos pensando en los niños, en lo que viene. Mira, hay encuestas, meganálisis. 44.4% dicen que si Maduro llega a ese canal se va del país. ¿Tú sabes el desastre de la migración mayoritaria del mundo, chico? Y con toda razón. Ay, pero nosotros no nos ponemos de acuerdo, vale, Dios mío, santo Dios. Por qué no nos ponemos de acuerdo, pues. El país de todos nosotros, que venga un grupito a acabar con el país porque le da la gana. Por supuesto, por supuesto. Hay que defender al país. Claro. Mira, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes, los míos son de óptica centro visión. ¿Y por qué de óptica centro visión? porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas test de 20 dólares. Así como lo escuchas, monturas test de 20 dólares. Presiones todos los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fija, en frente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Continuamos con un punto fijo de opinión. Fin de la Travesa Falconía, ya este es nuestro último segmento, conversando con el abogado Alfredo Sean, director político de Conde, la Confederación Nacional Democrática, el partido que apoya al Conde del Huacharo, a su vez es el jefe del comando de campaña del Conde del Huacharo acá en el municipio de Calilugana. Ahora, usted me decía que no podemos tener el mismo pensamiento político, o el mismo pensamiento como tal, pero el gobierno quiere eso. En estos días aprobaron en primera discusión una ley antifascista con la cual pretenden uniformar el pensamiento. Van en contra, van directamente a clavar una apuñalada a los medios de comunicación social y a los periodistas con esa ley. Con la ley, la ley contra... El periodista que no se pronuncia contra eso porque es un tronco de sinvergüenza. Así de sencillo. Tronco de sinvergüenza porque la ley apunta directamente a los medios de comunicación social y a los periodistas. Maduro, por otra parte, propuso cadena perpetua para los corruptos, en fin. Entonces, se lo pasan acusando a la gente de magnicidio y cuestiones de traidores a la patria. Imagínate, cadena perpetua en manos de estos señores a decidir quién es traidor a la patria. En relación a eso, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice el partido Conde? Mira, se hacen leyes para prescribir la realidad de un país y poder perseguir a la gente. Pero lo peor, hermano, es que vuelvo al génesis. Nosotros lo hemos permitido. Y no estoy diciendo con esto que salgamos a la calle a protestar la ley o X o tal ley. Sino que tenemos un momento oportuno, que es el momento legal, constitucional, del voto, para salir de esta pesadilla. Pero lamentablemente no nos unimos. Allí radica todo, hermano. En la libertad. La libertad es intrínseca. Cuando se dio en Bastilla, cuando se dio en Pensilvania, los gritos de libertad del hombre, son derechos inalenables, derechos que tú naces con eso. Así es. Pero cuando se conculcan un gobierno de turno, puede esa misma ley voltearse a ellos en un momento determinado. Porque hoy estás en el poder y mañana no estás. Pero Venezuela, hay que poner leyes que estén adecuadas, no a los intereses de un gobierno de turno, sino leyes a favor del pueblo. Es lo que necesitamos nosotros. Nosotros no necesitamos más perseguidos. Nosotros no necesitamos construir nuestro país. Entonces, nosotros necesitamos reencontrarnos. Pero este momento, el 28 de julio, está la oportunidad política de dar al traste con todo este desastre. Y que el mismo gobierno se hace la propaganda sin nosotros decir todo lo que está pasando. Si nosotros perdemos esa oportunidad, estamos perdiendo otra parte de la patria. Yo cuando estoy fuera de mi país, con mis hijos, compartiendo, me dan gran tristeza y quiero estar en mi casa. Me hacen falta hasta la basura que está en el frente, que votan. Me hace falta los gatos, los ratones. Me hace falta mi país, porque lo llevo aquí, en la sangre. Pero si a nosotros no nos duele eso, sino que nosotros queremos seguir pretendiendo entregarle al país por división, por intereses subalternos, pues lo vamos a perder. Entonces, esta es la oportunidad de oro en converger, en unirnos. De definitivo, esto es, salvamos a Venezuela o salvamos a Venezuela. Venezuela, si no entendimos eso, no vamos a entender nada. Ya esto no es momento de lemas, esto no es un momento de consigna, este es el momento de la unidad del pueblo cierto, certero, que quiera el cambio de verdad y que ama a su patria. Este no es el momento de pensar en gobernaciones, en pensar en alcaldías, en pensar en poco de meloso que nos pone el gobierno allí. No, es el tiempo de pensar en la patria, reconstruir nuestro país. Para reconstruir a PDB de Saúl se necesitan más de 40 mil millones de dólares. Pero también tenemos que buscar a algunos culpables de que estuvieron por allí. Monómeros, ¿cómo se perdió Monómeros? ¿Quién ciertamente perdió Monómeros? ¿Quién ciertamente hizo que se perdiera Cisgo? Bueno, hubo contubernio entre una oposición enquistada en el poder y un gobierno en el poder, de turno. Hay cuestiones que más adelante hay que... Pero el culpable de la cuestión de Cisgo es el presidente Chávez. Hay que, hay que... El culpable de la cuestión de Cisgo es el Chávez que le quitó el contrato a la empresa, es decir, era Cristalex. Cristalex. Ajá, que demandó luego... Por 5 mil millones de dólares para el entonces. Pero en las administraciones que hubieron posteriores, se cometieron errores. No se concordaban las ideas de la Asamblea Nacional 2015, quienes iban a ser los abogados, y se perdieron cuestiones por falta de asesoría jurídica. Entonces el gobierno de Estados Unidos volvió a reactivar la cuestión esa de la protección de Cisgo. Bienvenido sea. Claro. Bienvenido sea. Pero si no ha sido por eso, lo perdemos. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra un monstruo, pero parece que lo llevamos aquí. Que hablamos de la corrupción, pero lo tenemos por dentro. Pero queremos ponerle las manos al coroto. No para construir Venezuela, sino para apropiarnos nosotros de las cuestiones de Venezuela. Por eso es que a veces muchos ven a la izquierda y no ven a la derecha. Porque los que hoy están en la izquierda, no tenían nada, no calzaban, no tenían calzado. Hoy tienen calzados pomposos. Así es. ¿Ves? ¿Por qué? Porque cambiaron nuestra patria. Incluso propiedades en el imperio. Claro. Y no les gusta el imperio. Sí. Y ser rico es malo. Sí. Pero también hay muchos nuestros, opositores nuestros, que han hecho lo mismo. Entonces nosotros a veces ocupamos un parrillo y nos cae en la cara, hermano. Si tenemos que pensar es en Venezuela, que tenemos que pensar en ese futuro, en nuestros nietos. Si yo tengo nietos colombianos, nietos bromas, peruanos, y voy a tener nietos en Estados Unidos. ¿Me entiendes? O sea, nosotros nos fuimos regando, nuestra sangre se regó, porque varios quedaron muertos en el Dairien y otros quedaron en otras ciudades. Por culpa de nosotros no ponernos de acuerdo. Entonces vamos a esperar que esto vuelva a suceder en este año 2024, donde tenemos la oportunidad de oro de ponernos de acuerdo. Y por eso no está alternativa. Ahí no está nuestra alternativa. El conde. ¿O no nos gusta la alternativa el conde? Pongámonos de acuerdo en este todo y designemos el candidato, pues. Pero que todos estemos bien. Porque ¿qué es lo que queremos? ¿Salvar a Venezuela o salvar nuestro pellejo? ¿Salvar a Venezuela o salvar nuestros intereses? ¿Salvar a Venezuela y reconstruirla o nosotros, gobernos ricos? ¿Qué es lo que queremos ciertamente nosotros? Un interrogante que dejo para que la gente que me escucha a través de este programa, de nuestro programa, reflexione sobre la certeza de lo que vamos. Como decía Teodoro, estamos bien, pero vamos mal. ¿Verdad? ¿El conde del Guacho lo garantiza la gobernabilidad del país? Claro que sí, hermano. El conde lo ha dicho, Benjamín lo ha dicho, voy a gobernar con los mejores. No que éste viene de allá, que éste viene de... con los mejores. Es más, el conde en Estados Unidos se rodeó de los mejores. Entonces, ha estudiado, se ha puesto a estudiar mucho más, porque recordemos que él es comediante, él no era político. Y por eso, la carrera nuestra es una carrera corta, pero nosotros estamos activados en los barrios. En los próximos días, vamos a estar en 4 de julio, el próximo martes, si Dios permite, con el compañero Alexander Vargas, coordinador del municipio de Los Taques, vamos a estar allí. Y estamos en el barrio Industrial, en Andrés Eloy, en Las Piedras, estuvimos en el barrio Bolívar. Nosotros estamos compenetrados con nuestro pueblo, pero mucha gente de los partidos está compenetrada, ¿verdad?, con las sanciones. Como si las sanciones han sido buenas para Venezuela. Las sanciones nos han dañado a nosotros, a los venezolanos, porque a los que están ahorita en el poder, no los ha dañado. Ellos gozan, una y parte de la otra. Y es lo que ellos anunciaron, porque este 18 se vence el plazo, anunciaron que van a nuevamente imponer las sanciones. Bueno, imagínate, pero ellos están afuera, los gringos están afuera, el otro en el poder, y nosotros pidiendo sanciones. ¿Para qué? Para que se destruya más nuestra economía. Sí, no, pero en este caso... Ha demostrado, no, estamos claros. Pero en este caso no lo están pidiendo, o sea, los gringos están decidiendo porque rompieron, no interpretaron el acuerdo de Borrado, y por eso los gringos le van a poner las sanciones nuevamente. Yo no estoy de acuerdo con las sanciones, por supuesto. No, por supuesto que no. Sería la destrucción de nuestro país. Pero claro, pero no han dado resultados, lo hicieron en Cuba y con esas sanciones... Se vieron que no. Lo que hicieron fue atornillar a Fidel y a... Claro, y lo mismo están haciendo aquí. Entonces, yo creo que deberían, deberían los gringos tomar en consideración esto y dejar que seamos los venezolanos... Que los gringos metan sus narices en la política en Venezuela, ¿es positivo o es negativo? Lo estamos viendo con las sanciones, no son positivas, son negativas. En la economía, en petróleo es positiva, en electricidad, los alemanes es positiva, los japoneses es positiva. Cualquier cuestión que pueda construir el país es positiva, pero en cuestiones de sanciones, de imponerle un nudo gordiano a la economía nuestra es negativa totalmente y lo ha demostrado. Lo demostró el pueblo cubano, lo ha demostrado Fidel, lo demostró Fidel en los años que hubo... Hace 64 años de revolución, entre comillas, y el pueblo cubano está más pobre todavía, con sanciones. Así es. ¿Ves? Entonces, también dice, hay un lema que dice, no son las sanciones, es el desastre, es la corrupción, es la broma. Sí, ha habido desastre, ha habido corrupción, la de PDVSA, por ejemplo, por decirte, y muchas más, muchos monstruos que han salido. Pero lo que ha terminado, y Venezuela a pesar de toda la broma, subsiste. Porque todo lo que hay en el suelo, todo lo que hay en el subsuelo, todo lo que tenemos nosotros, lo quieren tener los demás países. Lo quieren tener los demás países, pero nosotros no lo hemos disfrutado plenamente. Pero tenemos la oportunidad de ponerlo a disposición de este pueblo de verdad, sin hipocresía. Trabajando hacia el pueblo para construir, para reconstruir nuestra patria. Nuestra patria tiene que reconstruirse en lo moral primero. Primero, primero lo moral, educación, salud, servicios, nuestra industria básica, petróleo y minería. Eso tiene que reconstruirse en nuestro país. Y eso lo va a hacer nuestro candidato. ¿Todo está por el suelo? Todo está por el suelo. Sobre todo, por eso decía, lo primero que tenemos que reconstruir es lo moral, hermano. Rescatar lo moral de los venezolanos, lo que tenemos. Somos grandes, somos un país grande para esto. Y hemos regado nuestra sangre en el mundo y en el mundo ha demostrado. Han salido cantantes, han salido de todo. ¿Quiere decir que qué? Los venezolanos somos una potencia que hemos exportado hasta eso. Pero hoy en día tenemos la oportunidad de rescatar a nuestro pueblo. Sí, pero también ha habido muchas lágrimas, tanto de lo que nos vemos aquí como... Bastante, hermano, bastante, es innegable, por eso digo, regamos nuestra sangre porque nos ligamos con otras razas, nos ligamos con otras culturas, pero también mucha gente muerta, mucha gente muerta con ganas de un cambio. Y fueron allá con esa esperanza y la esperanza se perdió, se quedó en el suelo. Así es, estamos llegando al final del programa, ¿con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, tenemos la oportunidad de reconstruir, voy y repito, nuestro país. Tenemos la oportunidad el 28 de julio de volver a reencontrarnos a los venezolanos, a no seguir dándonos abrazos por WhatsApp, sino aquí, el calientico. Pero somos nosotros los dueños de esa oportunidad. Si nosotros la desaprovechamos, habrá otra. No deberíamos buscar la otra por todo lo que hemos sufrido en todos estos años. Yo creo que es tiempo, y estamos a tiempo, a todos mis compatriotas, de ir a sacar este desastre de gobierno, pero a sacarlo legal, constitucionalmente, con votos. Por eso ahí está nuestro candidato, Benjamín Rousego. Ok, gracias al abogado Alfredo Osea, director político del partido Conde, Confederación Nacional Democrática, y a su vez, jefe del comando de campaña del Conde del Huacharacán Cariurubana. A ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconia. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga. Un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga. Todo lo necesario para el éxito. Gracias. 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 Gracias.